¡Ey! Todas esas gambas con las manos en el aire Esto es un selecto cóctel de la mano de Alberto Campino y los Kung Fu Metas Sonando en todas las discomóviles de pueblo, de orquesta en orquesta Más ruido, más gambas, esto suena así Ha llegado el fresco del barrio, alfombra roja hombre no era necesario Haciendo el cabra de escenario en escenario, y es que me quejo por vicio como un funcionario Vete corriendo a escribir en tu diario, yo que vengo con chico acá en el halcón milenario Diles que si soy tu sicario, tendrás las horas contadas como en un locutorio Te quiero, en serio, hay vídeos míos en la red, estás pirando Elio Yo tiro pa'lante así que tú quitas de médico, voy de fiesta en fiesta como buen mercenario Pego patas al diccionario, todas las peñas me escuchan y ese es tu calvario Llegó el rapero estrafalario, y esto es un cóctel de gambas totalmente necesario Y es que me paso el día de fiesta, las chicas bailan locas cuando me pincha el selecta Me escuchan las de 20, también las de 30, que a mí no llega fino y más fresco que la menta Y es que me paso el día de fiesta, las chicas bailan locas cuando me pincha el selecta Me escuchan las de 20, también las de 30, que a mí no llega fino y más fresco que la menta Dicen de mí que no he madurao, y que ya no molo tanto, que soy un flipao Que soy un cerdo, un machista, un pringao, y que en persona no hablo tanto, que soy muy callao Tú quieres tema, pues yo te lo doy, estoy haciendo lo que sé, es lo que soy Soy una especie rara de conseguir, y me pasé la juventud castigao sin salir Es más, te digo a ti, y solo a ti, que a veces me las he visto canutas pa' sobrevivir Pero yo sigo aquí, con ganas de decir que vosotros no coméis de esto y yo, más o menos sí A veces bien, a veces mal, y con el random siempre he puesto en el iTunes mental Estoy haciéndolo fresquito, vivo al lado del mar, vengo con los Kung Fu Meta, nena Y es que me paso el día de fiesta, las chicas bailan locas cuando me pincha el selecta Me escuchan las de 20, también las de 30, que a mí no llega fino y más fresco que la menta Y es que me paso el día de fiesta, las chicas bailan locas cuando me pincha el selecta Me escuchan las de 20, también las de 30, que a mí no llega fino y más fresco que la menta Esto es un Coctent de Campar Ey, 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 estamos escuchando el tema Coctel de Gambas Aquí en tu emisora preferida Kung Fu Metas FM Y ahora para todas esas chicas que se están preparando para salir de fiesta Para ti que eres joven, el siguiente tema nos llega de la mano de la factoría purpurina Se titula Ella es todo y aquí está para todas las bailongas 3, 2, 1, disfrutadlo